Mírame bien mi amor Mírame que yo estoy mucho mejor que ayer Me quisiste derrumbar pero aquí estoy como el ave fénix hoy Las piedras que pusiste para mí las salté con toda mi pasión Esa misma que no viste de mí y que ahora la valoro yo Fénix, dime Fénix, dime Fénix, dime Fénix, dime Fénix Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien Fénix, Fénix, dime Fénix Yo soy la que controlo lo que hago en realidad Y conmigo no sé, no se va a desfumar Fénix, dime Fénix, dime Fénix